No, 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 no. Te he dicho, tío, o sea, he cogido números, ¿sabes? Ahora te vas al sofá, tío. Sí, que me vaya, que me vaya al sofá, sí, sé. Acabas de llegar y quieres que yo me vaya al sofá, ¿no? Venga, va, vete, dile, dile algo, venga, vete al sofá, va. Ángel. Nárgate, ¿qué? Vete al sofá. Sí, eso, vete al sofá. Ángel. ¿Has dicho Ángel? Sí. Está ahí. ¿Has dicho Ángel, vete al sofá? Sí, Ángel. Vettel, Vettel. Sí. Esto al Pachino no se lo hacen. Ángel, Ángel. No, 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 no. Me voy a... No, no, no. Ángel, oye, oye, que tú eres mejor que al Pachino, eh. Te recuerdo quién le quitó el puesto en que viene Richie. Está siendo... Ah, que está... Perdona, perdona, que está siendo irónico. Es que tu ironía no la da trabajo todavía. No sé si lo dices de verdad, de mentira. Ángel, ¡lo haces ya! ¡Cállate ya, hombre! Y tú sigue con lo tuyo, di las tres chorradas que tienes que decir y lárgate. Son chorradas. Son chorradas, eh. Perdona. Tengo que hacer chorradas. ¡Que sigas! ¡Uh! Bueno, como ya he dicho al principio... Y le apuntan a todo, vamos a tener a la nueva Vinci. ¡Ja, ja! ¡Ay! Qué gracioso. Venga, vete ya, va. Déjame. Bueno, tío, que no he terminado y además te estás... Ah, joder. Que estaba siendo irónico. No me había dado cuenta. Parecía verdad. Con lo bien que interpreta, era el Pachino de ser lo que hiciste. ¡Bueno, ya está bien! Vamos a solucionar esto como adultos. Mira, a partir de ahora sólo hablará quien tenga el rotulador rosa. Así que, venga. Patricia, tienes tú el rotulador rosa. No podemos hablar si no nos das el rotulador rosa. Toma, Alberto. Ah, para hablar. Están puestas ahí, pues en plan... Mal. Los huevos del marido, está diciendo. ¡Ángel! No, lleva toda la semana preparándose la sección para hacer una broma sobre los huevos del marido. Espectacular. Espectacular. Toma, pues nada. Toma, toma, rebota y en tu culo explota. Toma otra vez. Más madurez. Ahí tienes madurez, colega. Ángel, Ángel. Madurez, tronco. No veo que tengas el rotulador en la mano. Vale. Y Alberto. Alberto es maduro. Anda, siga, Albertito. Pequeño. Sí, no hay más que verle el pecho. Gracias. Ángel. Bueno, para, para, para acabar, vamos... Eso, ¿no? ¿Eh? Una... Sí. ¿Venderán ropa en prenatal para aborígenes? Pues no voy. No sé por qué. Me voy a quedar y tú. ¡Toma, lo tengo! ¡Toma, toma, toma! ¿Quién tiene el rotu ahora? ¿Quién tiene el rotu ahora? ¿Quién habla? ¿Quién tiene el rotu? ¿Quién tiene el rotu? ¿Eh? ¿Quién tiene el rotu?